Tu te vas y me dejas en el mismo lugar donde me has encontrado, con la tristeza a mi lado. Y te llevas entre tus manos, todita mi historia, todo lo que he hecho, hará estar junto a ti. Decides abandonarme, argumentando si acabo el amor que sentí. Te deseo que todo te vaya muy bien, aunque deseo también que un día te enamores y sientas lo que estoy sintiendo yo. Te deseo que todo te vaya muy bien, aunque deseo también que un día te enamores y sientas lo que estoy sintiendo yo.